Chainmail Chasers Paranormal Pre-Create A día de hoy, el formato de los blogs es algo que ha caído en un relativo desuso. El internet fue evolucionando a formatos más fáciles de consumir como los vídeos y los shorts y literalmente la gente ya no sabe leer, pero durante la segunda era dorada del internet entre mediados de los 2000 y el inicio de la nueva década el blog era un medio extremadamente popular. Y ese es el foco de este nuevo arco de Chainmail Chasers. Aún no habiendo empezado el nuevo arco apropiadamente, la serie se encuentra en un interludio que nos ha otorgado pistas para intentar descifrar los misterios detrás de Paranormal Pre-Create uno de los descubridores originales de las imágenes malditas y del propio demonio que infecta los cerebros para continuar propagándose. Recapitulando brevemente, durante el primer arco hemos visto como los administradores de Chainmail Chasers descubrieron el origen de la fotografía que acompaña al creepypasta de SmileDork. La misma se halló alojada en un blog administrado por un grupo de investigadores paranormales que se hacían llamar Paranormal Pre-Create A partir de entonces la usuaria principal del canal, Grace, se ve atormentada por una entidad virtual que reside dentro de la imagen la cual puede manipular la tecnología a su antojo. Las investigaciones del grupo logran conectar múltiples creepypastas con el ente contenido en las fotografías quienes algunos llaman el dragón, descubriendo que Jeff the Killer, la víctima número uno y los Solar Plexus Clown Gliders se originan de una serie de fotos de SmileDork sufriendo mutaciones y adaptándose a Correa lo que las leyendas cuentan alrededor de las nuevas instancias de la fotografía evolucionando para transmitirse de una forma meméticamente más eficiente pero distanciándose demasiado de su forma original, perdiendo el poder de maldecir a las personas. Paralelamente a la trama principal que ocurre en el canal de Chainmail Chasers un canal secundario tiene su propia subtrama Ice Cream Monkey Fan fue un usuario que recibió una de las primeras mutaciones modernas de la fotografía de SmileDork El usuario no parece tener más de 12 o 13 años debido a su comportamiento infantil y absurdo pero rápidamente sus vídeos se vieron afectados por la entidad contenida en la foto de la víctima número uno y pronto nos damos cuenta de que no es una víctima más ni un elemento aislado de la trama sino que más bien se trata de un componente esencial para entender esta historia En este vídeo exploraremos los elementos interactivos de juego de realidad alternativa que pasamos por alto en el análisis de la trama del primer vídeo y cubriremos toda la información contenida en el canal de Ice Cream Monkey así como en el blog de Paranormal Prickheads con el fin de teorizar qué pasó con los dueños del foro así como con los dueños del canal que desaparecieron en circunstancias sospechosas Der Grobman, Smiley y el canal secuestrado El 6 de junio de 2009, Ice Cream subiría un vídeo titulado Avistamientos del Der Grobman En los mitos de Slenderman se suele asociar bastante al Der Grobman una figura mitológica alemana que se dedica a secuestrar niños que se portan mal y llevárselos al bosque En el vídeo Ice Cream, describe no sólo que secuestra niños malos y mata a adultos problemáticos poniendo sus manos en torno a su cabeza sino que algunos lo consideran un ángel caído que combate contra los basiliscos Esto sería un vídeo de 2009 cualquiera de no ser porque Ice Cream tiene constancia de una cosa Varios usuarios del grupo de Paranormal Prickheads comenzaron a reportar avistamientos del Der Grobman La primera fotografía que se nos enseña es de Googly Moogly un usuario que decidió tomarle una foto a un halo solar En principio no parece tener nada raro hasta que se nos aclara que la figura que se ve por encima de la casa de la izquierda no es ni un árbol ni una chimenea Otros usuarios que se sentían perseguidos comenzaron a tomar fotos de su entorno reconociendo la misma silueta sin rostro en varias fotografías añadiendo que tras los avistamientos o durante los episodios de Paranoia podían ver cosas por el rabillo del ojo o que los archivos de sus computadoras eran corrompidos Casi todas las fotos podrían ser descartadas como falsificaciones o simples pareidolías Paranoias de un grupo demasiado metido en lo paranormal Hasta las últimas dos las cuales a pesar de ser las más claras son corrompidas por una influencia externa Ice Cream dice una cosa extraña con respecto al Grobman mencionando que él mismo nunca lo vio y que no tiene idea de cómo podría llegar a donde él está Durante el punto álgido de la corrupción se puede ver un acercamiento y por unos pocos fotogramas se puede leer El usuario que envió esta foto nunca regresó Tomando en cuenta que Ice Cream Monkey Fan es un niño seguramente no podemos evitar pensar que la información de su video no viene de una ardua investigación sino de un copia y pega ¿De dónde sacó esta información? Normalmente no se suele asociar al Der Grobman con los ángeles caídos y los basiliscos así que tenemos que rastrear sus fuentes las cuales son, evidentemente los blogs de Paranormal Prickheads Hey, are you interested in the paranormal and unexplained? Do you like dissecting strange hoaxes and obscure horror? Paranormalprickheads.com is right for you Hi, I'm Aaron I'm the webmaster of the page It started back in 2002 as a small personal blog on the supernatural but quickly expanded into something much bigger Three years back we added a forum section and overhauled the website which greatly expanded our ever vibrant community Our four administrators keep things clean and orderly both for discussion and or many articles Have an interesting personal story? Seen anything peculiar on other forums? Let us know We have a variety of megathreads for personal stories and citing accounts Even odd things found on the web are fair game to share in the forums Not any, what, not hard years and years have slipped up in the explosion in an unwilling messenger Awww, casualties before Awww, catastrophe Subiclible, clean The naples rotten My crows picking and crotting and corp The forest consumed and the rot and the bone Do not fret The blood jumps backwards Your consumption is split They're coming So come join the fun and visit ParanormalPrickheads.com today Este video fue subido por el canal The Chainmail Chasers el 30 de octubre de 2023 pero si revisamos la descripción y los comentarios del canal la persona que lo está controlando no es ninguno de los miembros originales En la descripción se lee Sorpresa Un día antes Una llamada al pasado para traerlos de vuelta El archivo está incompleto pero es un archivo Ansían información con un hambre insaciable no como otros Festejen entonces reciban su recompensa como caballeros Mientras los comentarios dicen cosas como Soy muy útil extremadamente útil Experiencia de vista óptima Esto no empezó ni de cerca por estas fechas En algún momento entre diciembre de 2022 y octubre de 2023 el canal fue tomado por la entidad del archivo que Grace descargó Revisando la pestaña de comunidad del canal podemos rastrear esta posesión del canal hasta aproximadamente fines de diciembre de 2022 con una publicación que muestra una imagen del Solar Plexus Clown Glider altamente censurada Al manipularla con fotos opalterando la curvatura de brillo y contraste podemos encontrar la frase Si un árbol cae en el bosque Con el pasar de los días se subieron más imágenes La segunda al ser editada de múltiples maneras llevaba varios mensajes extraños diciendo Pero está todo en tu cabeza ¿No? El amigo de un Green Friend Tu percepción de un Paracosmos y un link al video de Ice Cream Monkey sobre la víctima número 1 Fue realmente alrededor de esta época que se descubrió originalmente el canal de Ice Cream Monkey Fan Reutouts a través de estos elementos de juego de realidad alternativa pero las implicaciones son varias Para empezar la entidad se está esforzando activamente por dar información a los espectadores La pregunta es ¿Por qué? Al mismo tiempo ¿Quién está resubiendo los vídeos de Ice Cream Monkey Fan? ¿Es el propio Smile quien hace esto? ¿O hay alguien más involucrado? Las siguientes imágenes publicadas por Smile detallan distintas entidades esotéricas o sobrenaturales Primero Der Grobman Explicación para la vaguedad lo opuesto a mi naturaleza Me lo tomo con humor pero el juego que jugamos es fatal Si alteramos la imagen por encima de la cabeza del monstruo podemos leer Un predador Resaltando la naturaleza antagónica del Der Grobman contra Smile La segunda imagen cita Busca abrir heridas antiguas costas arrancadas deforman la piel líneas y pliegues que apuntan hacia adentro Una espiral cree que funcionará Él piensa que se hará la diferencia Estas ideas cesarán Todas lo hacen La imagen parece describir a un ángel luchando contra un basilisco La siguiente imagen simplemente muestra una criatura alada En los comentarios Smile añade Las últimas dos imágenes de relevancia serían un sigilo y una pintura de Satán despertando a los ángeles caídos Y, finalmente el dragón haría una aclaración en un post ¿Recuerdan el último vídeo que vimos de Ice Cream Monkey Fan? En este se predecía una catástrofe un apocalipsis que provocaría que todos los humanos tocados por la lluvia se elevasen hacia el cielo con falsas esperanzas para luego caer estrepitosamente a su muerte Durante este evento que debería suceder en 2021 según lo documentado por Ice Cream quien no dio más explicación sobre su conocimiento del porvenir más allá de que había viajado en el tiempo sin motivo aparente algo se manifestó en el cielo Una criatura sonriente que perturbó a la única sobreviviente de un vuelo comercial Muchos creyeron que este monstruo sonriente era el propio Smile o una extensión del mismo La respuesta fue rápida y concisa Lo que han visto no soy yo ¿Son sus cáneos realmente tan cavernosos que atribuirían mis esporas a cualquier basilisco? Es un ejemplo menor en sí mismo Yo soy poderoso Eso fue una nimiedad No parecen entender que no soy el que revive los registros pertenecen a la tumbilla abierta para marcar el cenotacio Simplemente lo dejo suceder Todas estas imágenes e información eventualmente aparecerían completas y con un contexto dado en la versión archivada de ParanormalPrixx ParanormalPrixx.com A pesar de ser un grupo bastante desorganizado y con usuarios que no parecen tener fuertes creencias en lo que se refiere a lo paranormal burlándose de forma constante de las leyendas urbanas y demás El repertorio que contiene el sitio web es finalmente el que da una explicación concisa y coherente de la verdadera naturaleza detrás del demonio en la imagen a veces llamado dragón a veces llamado smile Del mismo modo presenta información esotérica que funcionará de prefacio para el siguiente arco de la serie y nos da lugar a teorizar sobre otros aspectos como posibles leyendas o criaturas criptidas que podrían estar jugando un papel en el conflicto A continuación traduciré las entradas más relevantes del sitio y luego con lo que descubramos plantearemos ideas Activa entre 2002 y 2008 la página actualmente se encuentra incompleta con sólo 41 de 76 entradas archivadas Al entrar en la sección de anomalías encontramos 6 páginas principales dedicadas a recopilar información de distintas anomalías Fantasmas, demonios, críptidos cadenas de correos historias de usuarios del foro e imágenes misceláneas Empecemos por lo que desencadenó los eventos en primer lugar revisando las cadenas de mensajes por correo Chain Letters De las 16 entradas sólo 5 están archivadas entre las que se encuentra Smile Las hermanas Smith Cuenta la historia de cómo un chico recibe un mail de sus hermanas que habían sido asesinadas sobre las que él no sabía nada Cuando responde al mail diciendo que no se cree nada él mismo es asesinado del mismo modo que las niñas Otras versiones de la historia cambian la muerte diciendo que los padres del protagonista son asesinados Es la típica historia de niñas fantasma asesinada Usualmente contiene mensajes de formato instantáneo y horrores ortográficos Empieza con una niña recibiendo un instantáneo de un acosador que la asusta para acto seguido matarla y desollarla junto a su hermana esa misma noche La historia continúa con los padres de las víctimas teniendo un hijo el cual eventualmente crece para recibir un mensaje de alguien clamando ser sus hermanas Como sus padres nunca le contaron sobre sus hermanas muertas no les cree y las niñas le dicen que revise el armario donde va a encontrar unos grabados y que busque asesinato anónimo de las hermanas Smith en Google Al revisar el armario y buscar en Google empieza a creer y a la noche siguiente cuando baja las escaleras se encuentra con los cuerpos desollados de sus padres junto a grabados en las paredes escritos por las niñas diciendo que estaban enfadadas por haber mantenido los asesinatos en secreto En otra versión el hermano es asesinado cuando abre el armario En cualquiera de los mensajes el siguiente párrafo indica que debes esparcir el mensaje o los padres de las niñas te matarán añadiendo ocasionalmente un periódico falso para darle legitimidad al relato En el periódico se lee que en Plainfield Wisconsin en el año 93 Lisa y Sarah Smith fueron asesinadas a pesar de que la mensajería instantánea no surgiría años después Además aparentemente la historia ocurre en el futuro porque 1993 más 15 da 2008 Estamos en 2005 Por pura curiosidad me metí en el código fuente de esta entrada y encontré que los administradores recurren a esconder mensajes en el código para dejarse notas de distintos temas En esta ocasión no es muy relevante Uno de los administradores que firma solo como A dice Feliz 2008 ¿Por qué no actualizaste la última fecha de edición? Me olvidé Además no actualizamos eso cuando ponemos comentarios Aunque esta vez no es algo importante los mensajes entre administradores nos darán pistas así que hay que estar atentos Siguiente entrada Katulatakulu Katulatakulu es un mensaje tipo spam sobre una joven inmigrando que muere Es un buen ejemplo de uno de los peores tipos de mensaje en cadena siendo únicamente relevante por lo muchísimo que se compartió en los comentarios de YouTube a inicios del 2007 Es increíblemente corto y al mismo tiempo increíblemente genérico siendo lo único destacable el uso de nombres africanos estereotípicos para darle un efecto más místico La historia describe como una joven inmigrante africana llamada Katulatakulu llegó a América en bote en 1945 solo para ser asesinada por un hombre misterioso el cual grabó la tualatuka en su cabeza de no esparcir el mensaje a otros tres vídeos la niña te robaría el alma la siguiente luna llena o algo así es muy malo hasta donde pude averiguar ni el nombre ni el grabado en la frente significa nada y solo son garabatos aleatorios que buscan sonar extranjeros y aterradores en esta página la única nota dejada por los administradores dice que deben buscar una imagen no racista para representar la entrada cosa que aparentemente nunca se hizo Mickey Mouse los correos de Mickey Mouse fueron una serie de cadenas de mensajes que amenazaban con que Mickey iba a matarte mutilarte o arruinarte la vida en términos generales a menos que enviases su mensaje a 15 personas más aunque el correo es estúpido por lo menos es creativo no es el típico mensaje de una niña muerta que te va a matar a las 3 de la mañana demandando además una buena cantidad de personas con las que compartir la historia el mensaje comienza con la típica advertencia sobre una maldición por la cual morirás a las 12 de la noche a manos de Mickey describiendo gráficamente como el ratón te torturará cortándote las muñecas sacándote los ojos colgando tu cadáver etcétera seguido por un intento de hacer sentir culpables a los niños que se crean este mensaje explicando como sus padres se sentirán mal por encontrar a sus hijos muertos para probar su veracidad el correo continúa describiendo a varias víctimas la víctima número 1 Annalise Richmond no envió el correo a nadie y murió la víctima 2 Louis Whitefield envió el mensaje a cuatro personas y sufrió cortaduras en las muñecas finalmente la víctima 3 Thomas Crowley envió el mensaje a cinco personas sufriendo solo un par de sustos como cortes de electricidad y la aparición de Mickey cubierto de sangre sosteniendo un cuchillo el correo luego hace una transición extraña a un párrafo donde te pide que no digas Mickey Mouse maté a tu hijo tres veces frente al espejo o morirás esto pivota entonces a los requerimientos para sobrevivir que son enviar el mensaje a 15 personas para estar totalmente a salvo de la maldición las entradas hasta ahora son algo desenfadadas tratando estos mensajes de spam de forma bastante cómica burlándose de los mismos los siguientes correos son más absurdos como uno donde se describe como Mickey Mouse va a causarte desgracias a menos que divulgues su mensaje a 15 personas más o una historia donde una pareja está hablando por teléfono solo para que al final se revele que el novio estaba esperando a que su novia estuviese sola para matarla algunas de estas historias parecen tener un hilo conector lejano con los correos de smile sea por el formato por la imagen o por la descripción como la foto de las hermanas smith o la descripción dada en la historia de Mickey Mouse donde el mail entra en detalles sobre las varias víctimas de Mickey siendo la víctima número 1 la única en morir a manos del ratón en varios de estos correos podemos ver paralelismos con lo que ya conocemos aunque en otros es más difícil ver las conexiones hasta ahora todas las entradas estaban fechadas siendo la mayoría de mediados de 2008 hasta que llegamos a smile esta ya la hemos visto en uno de los primeros vídeos de chainmail chasers lo que hasta ahora no podíamos ver era el código fuente de la página la cual contiene un único mensaje pase lo que pase no actualicen la página no vale la pena cronología de paranormal precares las páginas más antiguas de las que tenemos constancia son las referidas a fantasmas escritas en su mayoría por un usuario bajo el nombre de William entre el 12 de noviembre de 2004 y el 15 de julio de 2005 entre los fenómenos recopilados se exploraron los poltergeist el ectoplasma y las apariciones las entradas en general no entran en mucho detalle y están repletas de anotaciones por parte del webmaster pidiendo que se aplique un tono más profesional el primer contacto que el equipo haría con una instancia de smile sería en 2005 editándose por última vez el 15 de marzo la entrada sobre los solar plexus clown gliders una colección de imágenes y mensajes capaces de despertar la locura en las personas o de arruinar sus ordenadores al mismo tiempo se abriría una página para cubrir el caso de pretty face dos imágenes mostrando un rostro pálido derivadas de las imágenes de los clown gliders en las notas de los administradores además de quejas por errores gráficos se puede leer brevemente si todavía no lo sabíamos apesta lo más probable es que la página para la serie de correos de smile haya sido creada cerca de 2005 o 2006 junto a las páginas de pretty face y los clown gliders actualizándose posteriormente para comentar en los foros sobre el correo de green friend con la imagen original la cual habría desatado los fenómenos paranormales que llevarían al eventual cierre del sitio web y la desaparición de todos sus miembros en algún momento del 2007 un usuario bajo el nombre de quasi phantom se uniría a los administradores del foro y crearía varias páginas relacionadas con la criptozoología durante esta época del sitio web el webmaster la escribiría sobre el gusano mongrol mortal del desierto una especie de gusano gigante que odia el color amarillo y ataca a todo el que lo lleve mediante ataques eléctricos o en vestidas físicas el demonio de jersey el hombre del sombrero gente sombra y demás las entradas escritas por quasi phantom se diferencian en general por tener un tono mucho más prosaico dejándose llevar más por las descripciones y la narrativa teniendo un toque misterioso casi como si supiera demasiado bien de lo que está hablando resumidamente la historia del demonio de jersey cuenta como una mujer que tenía 12 hijos al enterarse de que daría a luz a un décimo tercero maldijo al niño clamando que sería el demonio al nacer la criatura tenía toda clase de deformidades sus piernas estaban contorsionadas de una forma antinatural sus pies eran como pezuñas tenía una cola como de animal alas como de murciélago y ojos de cabra además de cuernos la bestia abramó y salió volando por la chimenea atacando a todo aquel que se pusiera en su camino fuese la impresión o complicaciones durante el parto la mujer murió tras dar a luz lo curioso en este caso es la observación que hace Quasi Phantom no puedo sino preguntarme si las maldiciones tendrán más que ver con cómo se desarrollan los acontecimientos correlacionadas pero no causales quizás esta mujer tan terriblemente agobiada simplemente sirvió como el candidato perfecto para albergar una maldad inconmensurable incapaz de resistirse o darse cuenta de la maldición supongo que nunca lo sabremos a menos que algún día alguien consiga sacarle una respuesta a alguno de los demonios las siguientes criaturas que Phantom cubriría podrían ser más relevantes de lo que parecen a simple vista la mayoría ya conocemos al hombre polilla pero repasando es una criatura humanoide cuya presencia presagia tragedias siendo visto antes de la caída del puente Silverbridge reportando antes de la catástrofe de Chernobyl y avistado poco antes de que las minas de Glass Basin colapsaran debido a sus características como ojos brillantes y una forma humanoide alada algunos han interpretado a la criatura más como un ángel guardián advirtiendo de los peligros por venir que como un monstruo que trae la desgracia lo relevante de esta criatura en este contexto es su aparente conexión con otro ser críptido Indrid Cold descrito como un visitante de otro mundo algo que caracteriza fuertemente al Indrid Cold es una sonrisa imperturbable siempre presente y un carisma nato que parece casi controlar mentalmente a las personas a pesar de las anomalías que lo rodean como su peculiar traje rojo su sonrisa inescrutable o el hecho de que no se le puedan ver los ojos las personas que entran en contacto con él siempre sienten una paz o tranquilidad lleno de horror pero aceptación simultánea popularmente se ha vinculado a este hombre que se suele presentar como viniente de otro planeta o dimensión con el hombre polilla debido a que han aparecido casi al mismo tiempo en las mismas áreas en multitud de ocasiones presagiando igualmente horrores que sucederán de manera inevitable en cierta medida lo que más llama la atención de esta página es que tiene varios fragmentos corruptos donde las letras simplemente se deforman no alterando el contenido gravemente pero es algo que no se ve en el resto de entradas de phantom la última entrada editada por cuas y phantom fue la del hombre del sombrero una entidad asociada con la gente sombra un ser que aparece generalmente en sueños o episodios de parálisis del sueño destacándose de sus homólogos debido a su capacidad de comunicarse con quienes logran verlo en contraste con su apariencia poco amenazante llevando gabardina y sombrero sus conversaciones suelen enfocarse hacia la predicción de un apocalipsis sobre esto phantom comenta lo siguiente son estas descripciones advertencias o amenazas es un fantasma o un demonio asociada a estados de conciencia alterados será un viajero del tiempo atrapado en otro plano de existencia tiene que haber un motivo tras sus apariciones considerando los repetidos reportes de su intrusión en los sueños de las personas pero es difícil ilucidar sus intenciones ¿tú lo has visto en tus sueños? yo sí de esto lo que más se destaca es que al decir yo sí remarca las palabras en rojo algo que solo se ve en otras dos páginas la de Ingrid Kold conocido también como el hombre sonriente y en la sección de demonología específicamente la página dedicada a los siete príncipes del infierno los siete príncipes del infierno son vistos como la aristocracia del infierno en varias sectas ocultistas modernas son aquellos que manejan el plano infernal mientras la bestia existe en una constante y agitada agonía entre ellos existe una jerarquía flexible basada principalmente en la antigüedad y alcance de sus dominios esta se incrementa en grupos de dos hasta llegar al séptimo príncipe que tiene un dominio laxo sobre el resto los príncipes son los siguientes que representan las fuentes principales de la miseria humana son los siguientes injusticia la miseria del fracaso cármico gana poder a través del crimen y las convicciones equivocadas cada vez que alguien dice no es justo le está dando poder irónicamente vive en tormento debido a un amor por la justicia en todas sus formas se dice que venera el vigilantismo y se asegura de castigar a los impíos en el infierno conquista la miseria de perder la autonomía es una entidad violenta y enigmática a pesar de su rabia es definido por su persistencia resiliente y los ardides insidiosos venera a los soldados caídos solo de nombre pero siente verdadero afecto por los codiciosos en posiciones de poder o con medios para hacerse con estas impone orden en el infierno atormentado por la interminable y paradójica tarea que esto supone enfermerá la miseria de la decadencia física obtiene poder de los agónicos y los enfermos del mundo es una entidad solitaria que venera a los germófobos y limpios del mundo aunque solo por pura envidia del estilo de vida que tienen y que él nunca tendrá en tiempos de relativa salud queda catatónico al punto de la inmovilidad completa mantiene la constitución de los habitantes del infierno desde la comodidad de un viejo catremarchito desorden la miseria de la decadencia mental obtiene su poder de los atormentados y los traumatizados tan solitario como la enfermedad reparten sus alabanzas de forma inconsistente entre las víctimas y los victimarios aplicando una lógica absurda para justificar cualquiera de sus decisiones es extraordinariamente inestable pero fanático de cualquier idea que sostenga en cualquier momento lo atormenta su propia naturaleza y le da al infierno la habilidad de provocar la locura en los hombres destino la miseria de la predestinación obtiene poder de los que están atrapados y los que han nacido para morir se trata del más enigmático de los príncipes se dice que es un embaucador cruel que suele ir en contra de la jerarquía establecida la cual es impotente ante él incluso el séptimo príncipe se ve incapaz de escapar del destino algunos claman que se trata de un ángel oscuro mientras otros dicen que es algo completamente diferente se dice que moldea los objetos como arcilla y los coloca en el momento y lugar perfectos para que la tragedia suceda insignificancia la miseria de la inutilidad obtiene poder de la muerte y las heridas sufridas durante eventos naturales inexplicables los desastres naturales son provocados por esta entidad poco es lo que siente pero venera a los desafortunados por un vago sentimiento de familiaridad al fin y al cabo por diminutos que sean todos forman parte de un todo mayor igual que él cree aceptar su lugar pero no lo hace ese es su tormento abismo el último de los príncipes el príncipe abisal que trae la miseria de la oscuridad esta entidad está envuelta en el misterio pero encierra un gran poder al igual que todas las cosas proceden de la nada a ella pueden regresar se dice que el dominio del principal abisal es tan fuerte que es la causa fundamental del miedo instintivo a la oscuridad cuando uno siente un terror inexplicable al ver a la oscuridad de su armario lo es atacado en la calle durante una noche sin luna es comando del príncipe final nadie puede saber que venera pero perseguir el contacto con este ente es como jugar con el reflejo que proyecta el fuego se sabe que los príncipes poseen nombres propios más allá de sus títulos pero estos son mantenidos incognoscibles por las fuerzas angelicales con el fin de mantener el efecto de sus sigilos de invocación al mínimo si uno invocase a un príncipe los efectos podrían ser desastrosos esto no ha detenido a miles de intentarlo y algunos nombres han sido asociados a ciertos príncipes el nombre más comúnmente aceptado es el del destino aunque se dice que él no responde a invocaciones y al comando de los príncipes habitando el infierno se hallan los demonios la página de los paranormal prick heads los describen como seres que buscan traer a los humanos a un nivel de existencia más cercano al infierno mediante la degradación psicológica manifestándose como aparición exigente sombra que revela oscuridades a los humanos con el fin de volverlos más débiles dejándolos así susceptibles a futuros ataques con el objetivo final de poseerlos debido a una fuerte necesidad de un recipiente físico para existir y sentir poder o calma temporal las investigaciones sobre demonios comenzaron a hacerse masivamente en los foros durante mediados del 2008 probablemente debido a la súbita aparición de Smile quien comenzó a atacar a los administradores del sitio web en el código fuente de la página sobre demonios una nota dice lo siguiente recuerden que no lidiamos con un demonio normal vean la página sobre el basilisco esta es probablemente la página más importante del foro ya que explica por completo la naturaleza exacta de Smile Dog y las amenazas meméticas que hemos visto hasta ahora los basiliscos son un tipo de demonio únicamente capaces de interactuar con el mundo físico a través de las expresiones creativas se cree que mata o atormenta todo aquel que lo comprenda los basiliscos en el ocultismo moderno se refieren a un tipo de demonio que fue sellado durante la creación de Dios y por lo tanto sólo puede esparcirse a través de las creaciones humanas atormentando a todos los que perciben su forma son la inspiración directa de los peligros meméticos en la ciencia ficción y el terror e inspiraron igualmente multitud de conceptos filosóficos el mito del basilisco surgió durante el primer siglo naciendo del apareamiento de un gallo y una serpiente este animal supuestamente tenía un veneno tan letal que cualquier hombre o animal que se atreviese a mirar en su dirección caería muerto al instante siendo la única debilidad del basilisco las comadrejas cuyo olor y ferocidad las expulsaba con el pasar de los siglos el mito se fue transformando dado a su forma de serpiente el basilisco se convirtió en la mitología cristiana en un demonio capaz de infiltrarse en el mundo material a través de nacimientos antinaturales usando sus habilidades para sabotear el trabajo del hombre y matar a cualquiera que lo atrapase en el acto de esta interpretación surgieron las leyendas de ángeles descendiendo de los cielos para castigar a los basiliscos similar a los mitos que surgirían siglos más tarde de caballeros matando dragones la idea del basilisco evolucionó a lo largo de los años especialmente en los escritos ocultistas donde inicialmente se consideró que los sigilos vinculados a demonios que se habían convertido en basiliscos recibirían sus propiedades mortales por asociación pretendiéndose el utilizar estos sigilos de basilisco como un arma letal para la mayoría de ocultistas se volvió una gran frustración descubrir que era prácticamente imposible crear sigilos con imajería de basiliscos pues este debería representar una tragedia asociada al basilisco y obviamente uno no puede conocer un basilisco sin sufrir los efectos de entenderlo pues la mera noción de verlo puede llevarte a la muerte o la locura múltiples eruditos malinterpretaron la noción de las tragedias asociadas a la malicia del basilisco causando una mutación en la mitología entendiendo ahora que los basiliscos nacían de la energía negativa de los eventos traumáticos la manifestación física era puramente subjetiva al igual que con otras maldiciones demoníacas el verdadero basilisco residía en el propio sigilo y una vez establecido podía reproducirse a sí mismo dentro de la mente del invocador o cualquier otro lugar donde se le permitiera esto hizo que crear uno fuera bastante fácil si se entendía la iconografía de una tragedia pero también profundamente tabú dadas las raíces de las entidades se cree que los basiliscos más poderosos procederían del fin de los días y del pecado de la creación respectivamente ambas invocando nociones de la bestia dado que el edén está prohibido y ningún hombre puede conocer el momento del apocalipsis crear un basilisco a través de un sigilo que represente estas iconografías sería imposible de crear voluntariamente se cree que existe un basilisco en un sigilo relacionado con la bestia aunque el evento que representa se ha dejado deliberadamente vago todo esto nos lleva a la noción moderna de basilisco con la popularización del ocultismo y del tropo del conocimiento prohibido en el terror del siglo XX la idea de los basiliscos se volvió cada vez más y más común en el zeitgeist y con el nacimiento de la memética como concepto se combinó filosofía y el terror preexistente para crear la idea de los peligros meméticos y cognitivos el efecto metatextual en los trabajos que los incorporaron dejaron al público una sensación de perturbación y extrañeza dejándolos pensando que quizás a través del puro esfuerzo imbuido en una obra o trabajo un peligro real se generó el miedo de que solo por comentarle a tu amigo algo que leíste o que viste podrías estar invocando un daño paranormal se estableció en resumen smile o cualquiera que fuese su forma original no es una simple imagen maldita sino que se origina de un sigilo que representa una tragedia demoníaca al final de la página encontramos una presunta imagen cognitopeligrosa la cual hemos visto ya en los vídeos de chainmail chasers de mano de smile directamente los usuarios de paranormal prick heads lograron entender al basilisco pero no encontraron un modo de deshacerse de su influencia en las notas encontradas en el código fuente se lee lo siguiente removimos todo el contenido del repositorio borra tus archivos locales inmediatamente marfi no le den ni un poco más de comida no permitan que nadie más sea su víctima recuerden nosotros estamos jodidos pero tú todavía tienes un hermano pequeño con el pasar de los días el sitio cada vez se fue corrompiendo más pero la amenaza no era meramente virtual en el código fuente de la página de la bestia el primer demonio caído un ser que representa la tragedia de la creación los administradores comentan que la gente está muriendo y ni siquiera pueden recordar a quienes perdieron siendo que la última edición en el sitio fue hecha por el webmaster a llamado también en las notas como aaron probablemente fue el último en desaparecer o morir en relación con la bestia se presenta un último concepto el rey biseccionado se trata de un mito reciente que habla de un hombre atrapado entre el mundo inmaterial y el físico el cual se perderá a sí mismo y usurpará el lugar de la bestia este concepto implica que en algún momento del apocalipsis una entidad ocupará el trono de la bestia con el fin de causar sufrimiento eterno en lugar de traer la existencia a su final la naturaleza de la bestia es autodestructiva lo que supone una gran amenaza para los que se preocupan por sí mismos siendo una suerte de salvador oscuro el rey biseccionado es capaz de interactuar con ambos mundos debido a su posición única esto le permite influir fácilmente en ambos mundos para intentar subvertir el destino su debilidad yace en que su mitad humana no es del todo consciente de la influencia de la mitad demoníaca dificultando en su misión una profecía implica que el rey se encuentra vivo en nuestro tiempo dividido en algún punto de la década de los ochentas y el presente es la relevancia de nuestro tiempo moderno lo que atrae a tantos así como el potencial de la humanidad de ganar poder por más retorcido que sea los mitos del rey son relativamente nuevos y tienen poca relevancia a largo plazo con los primeros rastros de su leyenda surgiendo en algún punto de la literatura del siglo XIX nadie sabe con certeza cómo el rey se desdobló pero algunos textos describen complejos cambios en el espacio tiempo debido a la proximidad del día del apocalipsis permitiendo que un niño loco se deslice ocasionalmente hacia el infierno saben a qué nos trae esto un niño loco afectado por alteraciones en el tiempo atrapado o en contacto con un mundo intangible esto es meramente teórico pero encaja perfectamente con la descripción de Ice Cream Monkey fan de manera directa o indirecta quizás solo por existir Ice Cream Monkey está cambiando el curso de la historia y en cierta medida está causando que se repita lo que sucedió con los usuarios de Paranormal Prickheads pero esta vez con los conductores del canal de Chainmail Chasers tras ser inexplicablemente transportado a 2001 se encontró a sí mismo en un vacío donde no puede hacer nada más que comunicarse con el mundo material a través de una cuenta de YouTube con todo lo que sabemos ahora el conocimiento que tenemos de los demonios de los críptidos y de la mitología detrás del apocalipsis y los basiliscos la idea de que Ice Cream se encuentra en el infierno se vuelve más aparente en su último vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!